Señor Nomo, por favor nos da la autorización de recibir al Nomito Saltarín, muchas gracias señor Nomo, ya puede bajar por su cafecito, sí señor, sí señor, con un pan bien calientico, sí señor, muchas muchísimas gracias. Nomito, buenos días a este Nomito, el que le gustan las monedas de chocolate, ahí está todo feliz, Aries 5082, esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores, señor Nomo, Tauro 3920, TRO, Cáncer 6596. Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6372 Cafeterito día para este sábado 30 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Risaralda. Ganadores, atentos, su número es 6, 5, 9, 6, verifiquemos, 6, 5, 9, 6, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Norcasia, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día. La invitación para todos los que sean los números súper ganadores con los sorteos del chance y loterías de Colombia, República Dominicana y de México, mira aquí abajito está el botón de suscríbete, le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores, de que ya están listas las oraciones. Este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración hay que compartirlo, compartir, compartir con alegría. Recuerden, se les quiere mucho y mucho es mucho. Bendiciones. Chau, chau.